Y no teníamos más que el amor, cuatro paredes y un rayo de sol, siempre felices con mate y con pan, una ventana, gato y callejón, aquella mesa escondida del bar, donde grabamos el nombre los dos, leyendo un verso de un loco inmortal, un para siempre flecha y corazón, una escalera gastada y marrón, para subirla entre besos igual, que las abejas liban de una flor, y en el altillo volvernos panar, quién sabe si fue un sueño o realidad, tal vez un espejismo de la juventud. Después, siempre hay un después, brutal, pebrada en un charquito de lluvia azul. Y nuestra calle, donde alguna vez corrimos locos de vida y alcohol, riéndonos de pared a pared, saltando charcos de lluvia y farol, nuestra barrera, la vía del tren, la suburbana paz de la estación, un perro flaco rondando el andén, y aquel aroma de menta y cedro. Casi teníamos la libertad, de amarnos tanto con la vida en flor, pero hay urgencias que apuran de más, y no teníamos más que el amor. ¿Quién sabe si fue un sueño o realidad, tal vez fue un espejismo de la juventud? Después, siempre hay un después, brutal, pebrada en un charquito de lluvia azul. Y no teníamos más que el amor, y no teníamos más que el amor.